¿Has oído hablar de los ríos voladores? Son corrientes que transportan por aire enormes cantidades de vapor de agua alimentada por la humedad del bosque amazónico. Un árbol de 20 metros de diámetro de esta selva tropical transpira hasta 1.000 litros de agua al día. Proporcionan lluvia y ayudan a regular el clima. Sin embargo, cada año estos ríos de vida se transforman en humo y tóxicos. En verano de 2020 se batió un nuevo récord de incendios en la Amazonia. La selva amazónica ha perdido 700 millones de hectáreas en los últimos 30 años. La deforestación cada vez es más rápida. En el Pantanal, el mayor humedal del mundo, se quemó una superficie equivalente a la de Suiza. Se destruyó el 20% del ecosistema. Otros espacios clave de sabana y bosque seco como el Cerrado en Brasil o el Gran Chaco en Argentina y Paraguay también desaparecen a una velocidad cada vez mayor. ¿Quién está detrás de esta devastación? Empresas mineras y madereras. Pero sobre todo la expansión de la ganadería y los monocultivos para exportar a mercados internacionales, principalmente el europeo. Caña de azúcar para biocombustibles. Soja para la fabricación de piensos para ganado y carne de vacuno para consumo humano. Los países de la Unión Europea importan cada año 250.000 toneladas de carne de vacuno y 20 millones de toneladas de soja procedente de la Amazonia y el Cerrado. De hecho, España es el mayor importador de soja brasileña dentro de la Unión Europea. La mayoría para alimentar ganado. En Brasil, Bolsonaro, lejos de proteger el medio ambiente y a los pueblos originarios, acelera la explotación de la Amazonia a toda costa. Solo importa el beneficio económico. Esto puede ser aún peor. La Unión Europea está impulsando un acuerdo comercial negociando en secreto con los países del bloque Mercosur. Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. El acuerdo significará más carne, más soja y más caña de azúcar para exportar, lo que se traduce en más deforestación para pastos y tierras de cultivo en estos países, más crisis climática y posibles pandemias. Y más violaciones de derechos humanos. Según un estudio del gobierno francés, la deforestación de la selva aumentará al menos un 5% al año por las nuevas exportaciones a Europa. Muchos países ya se han posicionado en contra del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Francia, Holanda, Austria, Irlanda y la región belga de Balonia. O han mostrado serias dudas por sus impactos en los ecosistemas. Mientras, España da la espalda al medio ambiente y los derechos humanos. Sin embargo, aún estamos a tiempo de parar el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Mercosur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!